Nicolás Bonfilo, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 1. Una gran maniobra para sorprender a los dos punteros y ir directo a la victoria. Bueno, muchas gracias, sí, muy feliz después del fin de que veníamos muy complicado, pero bueno, la verdad que poder lograr una serie así, estoy más que feliz. Lo que marca también que el auto sigue siendo competitivo, más allá de que uno es puntero del campeonato y carga kilos. Sí, sí, estuvimos un poco complicados lo que fue ayer y hoy en la clasifica, pero bueno, quiero agradecerle a mi equipo, a Fran, a Darío, a Cristian, a Loreja, que me trae un misil, a todos los chicos que han laburado para que esto pase, porque bueno, veníamos complicados, pero bueno, siempre hay que ir para adelante y trabajar. ¿Cómo fuiste edificando la maniobra que te permitió quedarte con el triunfo? Teníamos un buen ritmo, eso se notó y nada, pudimos aprovechar la pelea de ellos, que fue un mínimo roce para poder salir con más diferencia y poder cerrar la serie de la mejor manera. Ahora, ¿cómo se piensa para mañana? Porque la lluvia te puede ayudar a alargar adelante. Sí, esperemos que así sea y si no, bueno, tratar de sumar los puntos que se pueda, llegar y pensar en el campeonato. Nicolás, gracias por estar en Mundos Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias y quiero agradecer de vuelta a mi equipo, a Loreja y a mi viejo, a toda mi gente que me apoya, a mi sponsor, a Caldaia, a toda la gente de Nueva de Julio y a mi familia que me apoya también. Luciano Martínez, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 1. En una pista muy difícil pudiste prevalecer y quedarte con este parcial que te permite mañana alargar adelante. Sí, una pista muy complicada. Supimos aprovechar la oportunidad de sobrepasar a Claudio. Mi auto traicionó un poco mejor después de la cola del avión. Yo creo que él pisó a penitas del piano y patinó y pudimos meterle medio auto. Y de ahí lograron una pequeña diferencia. Veníamos muy rápido y con lo que podíamos, poca visibilidad. Y bueno, pudimos lograr la serie. Un auto que se viene manifestando rápido desde varias fechas. ¿Cuál crees que fue la fortaleza de hoy en esta serie? Y bueno, de esta serie la fortaleza mucho del motor. El motor va muy bien. Le agradezco a Juanjo Casú. Y bueno, hicimos unos retoques para después de la clasificación para la serie que le cayeron muy bien. Y falta mejorar un pelito, pero calculo que va a mandar muy bien mañana. Pensando en mañana, ¿con qué se sale a correr la final aquí en Paraná? En una provincia que conoces porque vos sos de Concordia y también un ensalino que creo que también conoces muy bien. Y mañana, bueno, pensando en el campeonato, sobre todo, estamos segundos en achicar lo que más se pueda. Y bueno, terminar la carrera, mantenerse arriba de la pista. Y bueno, un saludo a toda mi familia que vino a verme. A las publicidades que sin ellos no sería posible. Y bueno, a pelear la mañana. Luciano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Muchas gracias a usted.